Para promover que es Chuma Michalú ante los locales y visitantes, una de las tareas de las que más en medio ponemos, pues implica el beneficio para los recursos locales que dan empleo a las familias. En este sentido, quiero destacar que a través de la Secretaría de Turismo, Cultura y Desarrollo Económico, la semana que concluyó, continuamos recibiendo visitantes en las prendas que tenemos acá en la Presidencia Municipal, en la Biblioteca Franciscana y en el Corredor de Caballero Águila, así que son las que forman parte de este Corredor Metropolitano. Invitamos a todas las familias a que vengan a conocerlas, a que vengan a recorrerlas, que vean cuál es parte también de nuestras tradiciones y culturas acá en San Pedro de Chorula. Están hasta el 5 de noviembre en un horario de 10 de la mañana a 8 de la noche.